¿Ganó alguien en este asunto, Mario? ¿Ganó alguien en la gestualidad y en el discurso? Bueno, desde el punto de vista de la gestualidad, y antes de ir a la respuesta concreta, agrego un poquito a lo que decía Luciano. El debate es como un iceberg, donde uno ve una parte flotando que es menor y todo lo grueso pasa atrás, sea en la preparación o en la negociación previa al debate. Una de las cosas que en el formato anglosajón generalmente se negocia es la prohibición de que la Cámara se pose sobre quien no habla. Y precisamente porque la gestualidad se agranda o se ensancha o se amplifica básicamente cuando uno escucha y no puede controlar, especialmente si hay un ataque al adversario para con él. Ayer fue novedoso porque prácticamente todo el programa estuvieron en pantalla dividida y esto agrega esta gestualidad preferentemente negativa de quien no sabe controlar o de quien no tiene experiencia. Pero independientemente de esa gestualidad, yo creo que este debate no tuvo grandes ganadores porque si el debate lo decidimos o lo interpretamos como un diálogo, técnicamente no fue debate. Si el debate lo interpretamos como una confrontación o una posibilidad de confrontación, sí fue debate. Y me parece que al no haber habido diálogo, los dos ganaron, en tanto y en cuanto, fueron y desarrollaron su guión y lo hicieron, yo diría, sin limitación alguna, concretamente, incluso dándose el lujo de ninguno responder al otro. Fue un diálogo, de alguna manera, de sordos, fue un debate con una violencia interesante en el punto de vista del ataque de uno a otro y que también esto consolidó una visión sumamente interesante respecto de los debates, que si bien son un ejercicio cívico absolutamente defendible, no hay que mitificarlos en tanto y en cuanto transcurren bajo la lógica de campaña negativa, preferentemente lo que se denomina comparación explícita, que es cuando yo, candidato A, defiendo mi virtud, pero también yo, candidato A, defiendo la falta de virtud de B. Y él se vio, entonces, no creo que haya habido ganadores, pero tampoco creo que haya habido perdedores. Cada uno fue y jugó su rol.